Buenas tardes, aquí ChiGames y estos son los mejores momentos del Evolution Lock. También puedo capturar por ejemplo un Ditto y utilizarlo para algo más que fornicar en la guardería. Bueno, voy a lanzar una Pokémon. Me estoy fijando que el reloj del emulador está un poco desfasado. No son las 5.28, ahora mismo. En fin, da igual. Capturamos al Purloin, perfecto, a la primera. Primera captura de este reto. Vale, aquí tenemos otra poción, perfecto. Ya tengo dos, de hecho. Y aquí arriba va a saltar un colgado. Me llamo Mirto, soy un entrenador bastante singular que quiere transmitir la maravillosa convivencia con los Pokémon a otras personas. El tío se acaba de saltar un barranco tranquilísimamente porque está todo mazado. Y más, vamos hacia Zengolf. Sí, joder, otra vez va a saltar el tío desde el... Desde el barranco, fantástico. Pero tenemos el combate en el bolsillo. Ha sido un combate rapidísimo, francamente. Combate de gimnasio muy rápido, a pesar de que no jugaba con ventaja de tipos. Pero bueno, las ventajas de tipos no lo son todo en esta vida. Así que, pues nada. Ya está hecho. Tenemos la primera medalla de gimnasio. ¡Bel! ¿Cuánto tiempo sin verte? Dos años bien largos. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada, estaba pensando que podíamos registrar nuestros datos en el video emisor. En el zorro. Ahora ya puedes comunicarte conmigo a través del video emisor. Eh, yo también quiero. Vale, nos apuntamos todos en plan macro conversación, macro grupo. Hacemos un grupo de video emisor ahí de rusas. Sí, ahí está, grupo de video emisor. Hola, chicos, soy la profesora Encina. Vamos a ponernos en camino ya. Vale, esta vez no va a saltar Mirto desde el barranco. Es la primera vez. Desde que paso por ahí que no salta Mirto y nos dice algo. Creo que ahora tengo que luchar con él. De estos viejos... De estos viejos apodillados que te dicen... Oh, es que en mi época todos lo hacíamos bien, en la tuya todos lo hacíamos mal. Pues eso es lo... Eso es básicamente lo que nos decía antes y lo que nos dice ahora. O sea, de hecho nos reta un combate, aún a pesar de que sabe que tenemos la medalla de Fianzikov. Pero bueno, no pasa nada. Y aquí está mi rival todavía. Parece que está meando ahí en medio de... En medio de la hierba alta. Pueden estar hecha una regada sin plamor. ¿Cómo es hierba alta? Nadie me va a ver. Pues vaya comparación. ¡Qué pedazo de líder de gimnasio! Y qué gan... Qué buena es en todo lo que hace y qué ganas le pone a todo. Muy bien. Bueno, pues vale, por aquí no me lo puedo meter. Podemos que lo están ensayando ahí. ¡Qué mal canta, por cierto! Le pondrá ganas, pero canta... Bueno... De aquella manera, francamente. Hombre, no es peor que yo en el sin estar, pero... Hombre. Vale, Calvo Keiko. También me dio apelativo. Se le puede llamar de todo y les cogen la falta de pelo para describirlo. Vale, por Dios. Hostia, ¿cómo se llamaba el mono este? Bueno, a ver. Golpe cabeza, nos golpea ahí. ¿What? ¿What? ¿De un golpe cabeza? ¿En serio? Acabamos de tomar al Shidak. ¿Qué me estás contando? Que puede hacer mucho daño. Así que mucho cuidado con este aire afilado. Casi me liquida de un solo toque con ese aire afilado. Me ha hecho crítico. Para curarnos al centro Pokémon, ya que es gratis. Curar a los Pokémon aquí. Hasta que llegue el sistema de seguros. Como si fuera la vida real. Que ahora te pondrá una seguridad social para los Pokémon y todo eso. Y la sanidad para curar a los Pokémon en un centro Pokémon. Tendré que pedir cita para dentro de tres meses. Y cosas así. ¿Aquí se puede hacer algo? No. No se puede hacer nada. Muy bien. Pues vamos a... Perdón, pues soplidos. Que justo acaba de pasar un mosquito por delante de mis morros. Y le he soplado para que se largue. Siento mucho si se escuchó un soplido. Lo juro que lo hice sin darme cuenta. Una Pokéball. E intentar capturar al Pokémon Pato de tipo agua voladora. ¡No me jodas! La madre que te parió de Evan. La madre que te parió. Haces un crítico ahora. Y te cargas al Pokémon de tipo volador. Ya me he quedado sin vuelo. Pues nada. Me he quedado sin volar... Con... Un Pokémon. Aparte no creo que se muera. O sea, es un Pokémon mierdas. Pero no creo que le cueste tanto resistir. ¿Qué cojones? Pues no, resiste. El todo resiste. La madre que le parió. Maldito Purloin. Pero qué mierda de Pokémon. En serio. Vale que te dio un nivel de ataque subido con Avivar. Pero... Joder. Que le saco tres niveles, coño. Y Gervir tampoco es un Pokémon ultra ofensivo físico. Pues nada. De un derribo fuera. Pues nada. Adiós Purloin. Eso por matar al Daclet. Eso por matar al Daclet. La madre que me parió. Si veis la cara que se me ha quedado... Os ibais a reír. Probablemente. La madre que parió al Purloin. En serio. ¿Cuántos disgustos pretende? No me va a dar más disgustos. Eso sí. Evidentemente. Pero... La madre que lo parió. O sea. Primero me mata al Daclet. Y luego no resiste un maldito derribo. No, no. No me ha hecho mucho daño tampoco. Esperaba más. Francamente. Vale. Golpeamos con hoja afilada. Y no lo mato. Y Antiaéreo me va a matar. Antiaéreo me mata. Bueno. Tercer Pokémon caído de este Evolution Lock. Demolición acaba con él. Pero... Nada, venga. Ahora acabamos de escalar. A probar. Eso hace... Mucho daño. Eso hace mucho daño. La madre que me parió. La madre que me parió. ¿Por qué Ben no habrá atacado al maldito Espadril? O sea, no habrá atacado al maldito Golbat. Alguien me lo explica. ¿Por qué le dices atacar al Voldo? Si no es peligroso. En fin. Pues nada. Acabamos de perder a Karo. Se nos ha muerto. Se nos ha ido. Karo que la verdad es que era un Pokémon bastante interesante. Pero claro. Si nuestra amiga no se dedica a proteger. Pues entonces estas cosas pasan. Darmanitan ataca a Chibut. Peligro a esto. Bueno. Y es que a mí me faltan a Chibut. Y... ¡Quieramos con uno de vida! La madre que me parió que casi mueren los dos. Madre mía que también casi pierdo a Chibut en este episodio. Me han hecho Focus. Bueno, no han hecho Focus. Pero... La madre que me parió que casi pierdo a dos Pokémon en este maldito combate. Increíble. Vale. Ahí está. Gligar tiene bastante... No le he hecho nada. Le he hecho muy poquito daño. Vale. Lilligan te recupera un poco de salud. Y Gligar va a seguir con Acrobata. ¿En serio ha atacado a Ari? ¿En serio ha atacado a Ari desde el otro lado? ¿Con Acrobatics se puede atacar al que está en el otro lado? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vale. Golpeamos. Un Megagotar. Ahí está. Vale. Buena predicción. ¡Uh! Y me hace un crítico. ¡Y me mata! ¡Y me mata Zorua! ¿Qué me estás contando, bebida? Vino a por Zorua en vez de a por Growlithe a cojo la... O sea, sí, bueno, es natural. Pues no me esperaba esa ida y vuelta. Hemos acabado con el Lilligan. Pero... No pasa nada porque ya acabamos con este, pero hemos perdido a dos Pokémon en el intento. Aparte de hacer daño, es un ataque muy utilizado en competitivo y el tío va y se larga nadando. El tío cumplió con su deber. Es el típico trabajador de oficina. En plan... Yo trabajo. Eso sí, llega la hora de marcharme. Adiós. Muy buena. Sí, eso es lo que acaba de hacer el bueno de Ciprián. Acaba de... Acabó su jornada laboral y se ha largado a nadar. Ciprián está por ahí nadando. Sin más. No tiene más que decir. No opina nada de la paliza que le acabo de meter. No, solo que está nadando por ahí. Tienes todas las medallas. Es increíble. Podrías ir tranquilamente a la Liga Pokémon. Pero antes, a por el Equipo Plasma. Y ahí viene Ciprián. Eh, colegas. No he podido evitar escucharos quiénes son el Equipo Plasma. Que quiénes son unos ladrones que le robaron a mi hermana a sus Pokémon. Y a todo el mundo. Unos desalmados que pretenden usar el poder de los Pokémon para congelar Tesella y hacerse con ella. ¿No os conoces, Ciprián? Eh, para nada. Cuando el mar está en tu casa, esas cosas ni me van ni me vienen. Eh, no es que al final todos los kios van a parar aquí. Así que pensáis que los de Equipo Plasma son mala gente, ¿no? No. O sea, que no pensáis que sean mala gente y aún así lucháis contra ellos. Pero vais a tener que decirmelo con vuestras propias palabras. Entonces sabré más claramente sobre vuestros deseos. Hasta luego. Pues nada. No sé si lo de este tío es pachorra o pura irresponsabilidad. Pero me acaba de cortar el rollo. Muy bien. Pues está todo preparado. Aquí se decide el destino de Tesella. Vamos allá. Ahí lo tenéis. Kyurem negro en todo su esplendor. ¡Un Kyurem! Guardia baja y adiós. Pues ya está. La amenaza que parecía que iba a destruir toda Tesella ha sido destruido por un solo Timbur. Esto es la magia de este juego. Que coges a un legendario ultrapoderoso, llega un Pokémon pequeño con solo 4 niveles más y se lo funde. Pues ahí lo tenéis. Timbur es Dios. A partir de hoy. Imposible. Mi Kyurem negro. Después de todos mis esfuerzos. Esto es intolerable. Ahora debo capturar de nuevo a Kyurem. Pero antes aplastaré con mis manos al artífice de mi humillación. Esta vez nadie puede ayudarte. No podrás detenerme. Pues va a empezar la batalla épica final contra Getschis. Eso quiere decir que una roca afilada si acierta... Me la voy a jugar, de hecho. Roca afilada si acierta, mata. Yo creo. Creo que sí. Vale, golpeamos con roca afilada. Y... ¡Buah! ¿Qué me estás contando? Joder, sab... Adiós. Adiós, Solrock. ¡Jojo! ¡Qué fallo! Yo sé que Búfala tiene bastante defensa física. Pero no me fastidies justo en las puertas de la liga, Pokémon. La madre que parió a este maldito Búfalo. Un puto Búfalo afro. La madre que lo parió. Me acaba de dejar sin Solrock justo antes de entrar en la liga, Pokémon. Me cago en la chocha que trasnocha con este Búfala. ¡Ja, ja, ja! Ahí está. Sube su ataque y su velocidad. Y yo voy a utilizar una patada baja que en teoría debería ser suficiente para acabar con esto. ¡Y se queda con uno de vida! ¡Ah! Tiene la banda Focus. Esto no ha terminado. Esto no puede terminar así. Muy bien. Pues nada. Terremoto. Aunque sea crítico. No me mata con un terremoto. Ni de broma. Ni de broma. Y Haxorus cae. Haxorus debilitado. Y con esto se acaba. Con esto vencemos a la campeona. A Iris. Esto se ha terminado. No se termina el reto. Pero estamos a un solo combate de que este Evolution Lock sea terminado y completado. Vamos a ver. Anda, eres tú. Gracias por venir. No sobras con tu presencia. Si no te importa, me gustaría combatir contra la persona que se ha ganado por mérito propio y un lugar en la cumbre de los enteres de la región de Tesea. No. Pues vaya, qué lástima. Pues te estaré esperando por si cambies de opinión. Va, venga. Anda. Bla, 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 bla. Me voy a decir lo mismo. Y vamos a empezar con el combate. Así se habla. Mi corazón late a mil pulsaciones de la emoción. Prepárate. Porque aquí viene Mirto. Muy bien. Pues combate final de este reto Evolution Lock. Combate final contra Mirto. Ex campeón de la liga Pokémon. Y un entrenador que utiliza un equipo Pokémon variado. Vale. Pues nada. Solo queda el Skabalier. Vamos a ver si una roca afilada o una patada baja acaban de un solo toque con el Skabalier. Yo creo que debería matarlo de uno. Vamos a ver. Golpeamos. Y... Muerto. Reto superado. Reto Pokémon negro 2 Evolution Lock completado y superado. Bravo. Bravo. Pues hasta aquí hemos llegado. Un saludo a todos y gracias por seguir esta serie. Chao.